Saludos profes, este es el segundo video sobre las actividades complementarias. Como les habíamos dicho, vamos a estar hablando de estas actividades, dándoles algunas ideas, sembrando la semillita. Quizás hay algún proyecto que a ustedes les pueda interesar para que puedan implementar dentro de lo que son las horas complementarias para los chicos, siempre con el fin de desarrollar las diferentes destrezas, los talentos de nuestros estudiantes. Convertir estas actividades complementarias en actividades motivadoras y que despierten el interés y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Quiero empezar este video con los proyectos o las ideas que de forma personal, como profesor de lengua y literatura, yo implementaría con mis estudiantes. Entonces, como primera idea les quiero mostrar, es proyectos basados en periodismo. La parte del periodismo se vuelve totalmente un proyecto completo donde se desarrollan todas las competencias que nos habla el currículo priorizado y tiene más ventajas, casi ninguna desventaja, que por cierto vamos a mencionar en este momento, mire, como las ventajas de aplicar proyectos periodísticos dentro de lo que es el aula de clase. En estas actividades complementarias. Mire, facilita el aprendizaje de los procesos de trabajo, dice, motivando a los alumnos en dicho aprendizaje. Todo el proceso de la construcción de los trabajos periodísticos, que pueden ser de varias síntoles, tanto trabajos escritos, ahora trabajos de audio o trabajos en video o la parte audiovisual, se puede convertir en este facilitador o catalizador de los aprendizajes para nuestros estudiantes. También sirve como una herramienta integradora de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, también estamos hablando dentro de lengua y literatura de las macro destrezas, lo que es hablar, escuchar, leer y escribir. Dice, una forma de integrar las enseñanzas a modo de actividad de clase. Posibilita la consecución de los objetivos más dificultosos para el alumno a través de inculcarles métodos de trabajo de investigación. Acá, obviamente, cuando se trata de periodismo, hay que hacer un trabajo previo de investigación en los temas que vayamos a tratar. Entonces, eso va incentivando al estudiante desde pequeño a trabajar en la parte investigativa. Sirve como instrumento de evaluación, por supuesto, porque nosotros siempre vamos a tener trabajos realizados por nuestros estudiantes que a través de rúbricas quizás podemos ir evaluando. O, en el caso de las actividades complementarias, pues podemos tener una idea de cómo podemos ir desarrollando de a poco y ir mejorando nuestras competencias, nuestras destrezas a lo largo del año lectivo. Y dice que está comprobado en un 99% de los casos que la creación de un periódico digital, esto como ejemplo, solo trae ventajas, ya que los beneficios son enormes. Entonces, periodismo digital dentro de nuestras actividades complementarias para los chicos tiene muchísimas, muchísimas ventajas y posibilidades. No solamente la creación de un periódico, que ahí está nuestra primera posibilidad. También, por eso les quería mostrar esta imagen, porque también se hacían en su momento talleres de radio, como dice acá, que también tiene que ver con el periodismo, reportajes, la creación de contenido audiovisual. Entonces, que esta destreza de la creación de contenido audiovisual, de enseñar a los chicos a editar videos, enseñar a los chicos a grabar sonido, enseñar a los chicos a presentarse a través de la cámara, delante de la cámara, o enseñar a los chicos con los talleres de radio a hablar de forma correcta, a la creación de guiones, a la redacción de noticias, a la redacción de reportajes, de reseñas. Entonces, mire usted todo lo que he mencionado en este momento, y eso es solamente una pequeña parte de lo que nos puede traer como actividad algún proyecto periodístico en estas horas complementarias. Entonces, me parece uno de los más pertinentes y completos dentro de estas actividades, la parte periodística para nuestros estudiantes. Bastante beneficioso. Entonces, esto como primer video, queridos compañeros, como les digo, aquí lo que hacemos es dejarle la semillita para que usted pueda más adelante implementar alguno de estos trabajos, alguna de estas ideas. Nada más de mi parte, estimados compañeros, les recomiendo suscribirse y compartir el contenido, porque en estos próximos videos vamos a seguir dándole diferentes ideas acerca de la implementación de estos proyectos. De acá mismo, de acá mismo, pueden salir talleres de radio, que vamos a tratar de realizarlo, lo que son los podcasts, los periódicos digitales, el manejo de alguna cuenta de alguna red social, como Twitter, como Facebook, para las reseñas de las actividades, en fin, en fin. No me quiero alargar más, así que les recomiendo suscribirse. Nos vemos la próxima.